¿Qué pasa con las muertes violentas? ¿Qué pasa con las muertes violentas? De valores relativos, o sea, cuando ese valor absoluto lo relacionamos con la población en el conjunto de las muertes violentas, observamos que estas se están, digamos, manteniendo. Y más bien con una ligera reducción. Sin embargo, si se toma en consideración la muerte violenta por homicidio, ahí sí observamos un incremento, incluso en las tasas y en los valores absolutos. Las tasas, el valor absoluto muestra un incremento de cerca de 60 personas más muertas entre el 2008 y el 2018, pero en términos de tasa hace que para el 2018, por ejemplo, esto llegue a ser cerca del 11 por 100 mil habitantes. ¿Y qué significa esto? Pues que precisamente, primero, que es un valor que está sobrepasando el umbral de lo que la OMS está considerando una epidemia, ¿verdad? En el caso de los homicidios. Y sin duda refleja una situación, un entorno de violencia y, pero sobre todo, de exposición a riesgos externos para esta mortalidad, aquellos que no están causados por aspectos relacionados con enfermedades. Y sin duda, el país está teniendo un reto en este sentido. Empezando el mes de noviembre, que a nivel internacional se busca concientizar sobre los problemas de salud masculina, vemos cómo entre las causas médicas por enfermedades se destina un lugar de mención al cáncer de próstata. ¿Qué peso está teniendo este en las estadísticas de muerte de los costarricenses y con qué lo podríamos comparar a nivel estadístico? El cáncer de próstata, en efecto, estamos ahí poniéndolos en las posiciones, ¿verdad? Estamos cerca, pusimos seis causas de muerte principales y el cáncer de próstata nos está saliendo como de quinta, ¿verdad? Y sin duda, esto es porque es relevante. De las muertes que ocurrieron en el 2018, que fueron cerca de 23 mil muertes, ¿verdad? De 23 mil 786, estas 426 está representando un 3.3%, ¿verdad? Perdón, y si lo relacionamos con de esas 23 mil 6, 13 mil 606 fueron de hombres. Cuando nosotros relacionamos las 426 muertes de cáncer de próstata respecto a las 13 mil y resto de hombres, esto es un 3.3% de las muertes de hombres se debieron a cáncer de próstata. Y bueno, es un tema para reflexionar, ¿verdad? Puesto que en términos de tasa, nos está arrojando que cerca de un 16, 17 por 100 mil hombres estarían muriendo por esta causa. Y es al igual que otras causas femeninas como el cáncer de mama o cáncer de cervix, que son muertes muy relevantes, son aspectos que deberíamos direccionar la atención para que realmente exista reducción en estas causas, ¿verdad? Y en atención de la salud para que se eviten defunciones por estas causas. Sabemos que históricamente las mujeres viven más años que los hombres. ¿Representa algún cambio estadístico trascendental en los números sobre las defunciones en los últimos años? Bueno, también ahí, cuando nosotros comparamos, digamos, también en los últimos 10 años, sí estamos observando, por ejemplo, siempre que hay cambios, hay un aumento en la esperanza de vida. Tal vez vale la pena señalarle que la esperanza de vida es en realidad como un cálculo en el que se refleja en promedio cuántos años se espera que viva un niño o una niña que nace actualmente y si prevaleciera en las condiciones de mortalidad que observamos en este momento. Para eso, ¿verdad? Para el 2018, perdón, 2008, esa esperanza de vida fue de 76,8 años en el caso de los hombres y 81,8 en el caso de las mujeres, o sea, cinco años, o sea, cinco años mayor de esperanza de vida o de sobrevida de las mujeres respecto a los hombres. Mientras que en el 2018 la relación se mantiene, pero con un aumento más o menos como de un año, fue 77,8 en el caso de los hombres y 82,9 en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué significa esto? Si a pesar de las defunciones y las causas de muerte que hemos visto, las personas y sobre todo, como dije, los niños y niñas que nacerían ahora están ganando un año en su esperanza de vida o han ganado un año en estos últimos 10 años, eso es muy significativo, aunque se mantienen las diferencias por hombres y mujeres, precisamente porque los hombres están sujetos con mucho mayor frecuencia a muertes violentas que reducen esa esperanza de vida.